Camina, hey Bum, Jop, Sa Bum, Jop, Sa Bum, Jop, Sa Diga, mi onda Camina, Rosa Bum, Jop, Sa Bum, Jop, Sa Atención Atención Bum, Jop, Sa Bum, Jop, Sa Bum, Jop, Sa Ven, estén conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! Están saliendo de destina, que pezco y sin embargo en paz. ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba, mirete! ¡Sinciana! ¡1, 2, 3! ¡Hace fuerte! ¡Pues a ver! ¡No te van a echar la policía! ¡Te van a echar la policía! ¡Arruma! ¡Oye, niña! ¡Baila! ¡Rumba! ¡Vamos! Buenas pruebas. ¡Vamos! ¡Acaí! ¡Vamos! 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 ¡Ay, que regia la gente! ¡Vamos polícia! Y ahora vamos para Cuba y gente ¡Dice! 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 ¡No pare. ¡No pare! Y veníamos, dice. Usted paró, andaba conmigo. Usted paró, paró conmigo. Usted paró, para morir. Usted paró, alquil ese. Vamos. Bueno, bueno. A ver, que suena la nueva pechina. Usted paró, y suena la nueva pechina. Usted paró, y suena la nueva pechina. Bueno, bueno.